Continuamos con las acciones de este torneo de Pachito, hoy domingo 11 de agosto de 2024, en el primer cotejo de la jornada dominical en el marco de este torneo de Pachito, hoy 11 de agosto de 2024. Esta mañana la luchadora ha ganado medalla de bronce y nosotros reiteramos que estamos con el deporte al fondo. Contiene la pelota el equipo de los Borrome Blanco, el equipo donde juega Alex Méndez, que está esperando la bola acá con el número 53, el Mono. Vamos a ver qué pasa acá. Recorta bien el equipo de los Esquerra. Uy, la entrega mal. Tiro de esquina. No lo saqué de banda, le pegó a Alex Méndez, dice el árbitro. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Este domingo 11 de agosto de 2024, estamos en la Organización Venezuela, aquí en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. En Siloé, Siloé, Teveño, Tú, Siloé, 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 en el Feo. Ataca el equipo de los Esquerra. No se le va la bola. Continúa con la pelota, el número 9. El equipo lo desguerra atacando. ¿Cómo? Sí, claro, este es el primero. Este es el primero de hoy.